Nos encontramos en el show. Saludos, saludos. Saludos ahí para todos los que nos ven. Héctor. Saludos, saludos a todos los paisanos de la Mixteca. Una vez más aquí en Saquiquilasala. Armando el espectáculo. El show. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos a la cámara. Vamos desde Santos Reyes a Saquiquilasala. Un evento más. Ahí saludamos a toda la gente que nos ve a diferentes partes, ¿no? Sí. De la chilena. Estamos ya listándonos para continuar con el show. Con el espectáculo del día de hoy. Ahí agradecemos la invitación de nuestro buen amigo. Arminio Ramírez. Estamos aquí. Así es como los muchachos se preparan para. Para que las chicas. Las chicas. Las chicas, las... Las chicas, las chicas del cloro de ahí. Aquí estamos así. Aquí desde Santos Reyes. Sochiquilasala. No, 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 no. Salad, el es solito. Se abre. Estamos aquí. El día de hoy. Un evento más. Ahí agradecemos a todas las personas que nos ven en diferentes partes. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A los que nos siguen por Facebook. Ahí estamos, ahí estamos. Y agradecemos a todos los amigos que han confiado en nosotros, en nuestro trabajo. Y estamos aquí, pues, ya en un evento más. Aquí en Santos Reyes. Sochiquilasala, Justlahuaca. Ahí estamos, aquí estamos, ahí preparando a los muchachones para el evento del día de hoy. Arreglen la camioneta. Ahí está, la chulada. Ah, la chulada. La chulada. Ahí, pues, ahí los dejamos, los dejamos. Agradecemos a todas las personas que nos ven en diferentes partes. Santos Reyes, Sochiquilasala, Justlahuaca. Oaxaca, México. Estamos aquí, pues, vamos a continuar con el show del día de hoy. Hasta allá queda. Hasta allá queda el jicaral. Pues, ahí los dejamos y agradecemos ahí. A todas las personas, a todos los amigos que nos han brindado ese apoyo. Gracias. Muy agradecidos con todos ustedes. Y, pues, aquí estamos en un evento más. Aquí en Santos Reyes, Sochiquilasala, Justlahuaca, Oaxaca. Ahí invitamos a todos los amigos para que se suscriban a nuestro canal. De YouTube como Banda Buenavista Oficial. Y, por supuesto, ya todos los amigos que nos siguen por el Facebook como Banda Buenavista YS. Ahí andamos, ahí andamos. Ahora sí que, pues, aquí, desde Santos Reyes, Sochiquilasala, Justlahuaca. Agradecemos ahí bien al amigo Arminio Ramírez con la invitación. Y seguimos, seguimos en el gusto del público. Saludos.